Próximo domingo, domingo. Muy buenos días, Rafaelito, y al público presente, a nuestra ciudadanía. Sí, tenemos las elecciones de la Federación de Asociaciones de Juntas de Vecinos el domingo 12 en el local de la Federación, en Nazaret. Vamos a empezar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pueden ir a las 8 de la mañana que ya van a estar abiertas para empezar a votar. Es fácil, solamente se busca el candidato porque hay que señalar la cara de cada uno de los recuadros donde está la foto de nosotros. Vote por el que usted considere, pero siempre he dicho, rayeme la cara, porque si no el espacio en blanco significa que no estaban de acuerdo con la elección nuestra. Tienen que rayarme la cara, igual que los demás compañeros, para tener una directiva que represente la Federación. Son 7 asociaciones, van a competir 29 posiciones en la plancha y van a ser electos 20 delegados por asociación. Ya tenemos la lista de los delegados, son unos 140 delegados, más los votantes que vamos en la plancha que no tenemos que estar en la lista. Ingeniero, ¿por qué usted quiere presidir la Federación de Asociaciones de Juntas de Vecinos del Alta Gracia? Bueno, para darle continuidad a lo que hizo el compañero Felipe, para nadie es un secreto que Felipe fue la mejor directiva que ha tenido desde su inicio la Federación, de que más obras se han gestionado. Apenas ustedes ven que empezamos a hacer reuniones y ustedes ven haciéndose las obras. Si ustedes pueden ver, en el día de ayer iniciaron ya la construcción de la Escuela de Turismo del Hotel El Naranjo, donde Felipe Martínez le entregó al señor presidente Danilo Medina un documento y le estábamos exigiendo eso, porque eso era un criadero de burro y un nido de delincuente. También estamos dándole seguimiento para que se termine el acueducto, el asfaltado, las calles que se hicieron, que fue un asfaltado de políticos, que se hizo con vicio de construcción, que eso sea arreglado, el tragado de los ríos, el muro de contención que le falta, el puente nuevo que se logró en la gestión de Felipe Martínez, que teníamos, el hospital, usted ve que ya se está internando y se va abriendo diferentes departamentos por sectores. Si usted ve Salud Pública, la doctora Mayra Paula, el trabajo excepcional que está haciendo en descacharización contra el SICA, contra el Dengue, conjunto de la mano con la ciudadanía. O sea, nosotros estamos dándole respuesta y por eso queremos seguir. Mire, la carretera de Higüeya, la otra banda, ya se terminó, ahora se le van a poner las señalizaciones. Pero así estamos exigiendo que se arregle la carretera de Crudileño a Albonado, a Nisibón, que hay dos alcantarillas que están ya colapsando, pero también los caminos vecinales que van a ser iniciados. El Ministerio de Agricultura ya va a hacer cinco, pero Obras Públicas va a hacer cuatro más para que nosotros podamos tener un Higüey mejor. El ayuntamiento ya el 13 de marzo inicia con la reorganización del tránsito, con las señales verticales y horizontales. El mercado municipal ya se está organizando nombrar un nuevo gobernador. O sea, se le está dando respuesta poco a poco a la ciudadanía. Julio César, ¿con quién usted va a competir en esas elecciones? Hasta ahora yo voy solo en el recuadro. ¿Aprocalante ya? Sí, pero tienen que rayarme la cara con el 50 más uno. De lo contrario, hay que hacer una asamblea. Si no me rayan la cara, no están apoyándome en esta plancha. Tienen que ir el domingo a rayarme la cara para sacar el 50 más uno y así darle fielmente cumplimiento a las obras del gobierno municipal como del gobierno central para que la ciudadanía pueda confiar en nosotros. Hay que darle continuidad a la entrada a Higüey, que no tenemos una entrada que valga la pena. Entonces tenemos la seguridad ciudadana. Ya estuvimos reunidos con Edwin para empezar a poner cámara en los diferentes sectores. Vamos a coger como plan piloto a Doña Fema, donde una parte lo va a aportar la Fiscalía y una parte la Junta de Vecinos. Aparte de darle continuidad a esas obras que Felipe Martínez logró a través de la Federación, ¿cuáles son las otras propuestas que usted tiene en agenda? Bueno, nosotros pensamos organizar primero nuestra Federación. Darle de nuevo un matiz al Instituto de Formación de Líderes Comunitarios, que vamos a hacer una alianza estratégica con Rafael Gil, que tiene una fundación y vamos a hablar también con la gente de CODEPAL para que nos ayuden a formar y traigan instructores. Sabemos para todo el mundo de la ciudadanía que Rafael Gil ha sido un propulsor de la educación, tanto comunicacional como también comunitaria. Entonces, gente así, con una buena valía, como lo ha hecho Rafaelito, nos va a ayudar a nosotros para formar más comunitarios. Sí, Julio César, tus adversarios internos han difundido una versión de que supuestamente tú estás vinculado a la gestión municipal de la alcaldesa Karina Aristia y que eso podría de alguna manera entorpecer los reclamos y las demandas de los sectores de esta población. Quisiéramos escuchar tu impresión al respecto. No, fíjate, pero yo tengo relaciones con los aristas desde el 85, pero yo he sido directivo de la Federación en cinco ocasiones, tengo más de diez años siendo directivo, y quien le hace la cita a la Federación soy yo, quien le hace la cita con los gobernadores de turno a la Federación soy yo, o sea, el enlace con Monseñor soy yo. Entonces, ¿qué significa eso? Que más rápido vamos a tener las obras, porque con los funcionarios usted no va a pelear. Mira, ahora mismo yo estoy de mano con el señor procurador fiscal de la provincia, Edwin Canación, ya van a ponerle cristales a la NASA y a La Palma en la avenida principal por una reunión nuestra, porque la bulla y la contaminación sónica, pero también fue el señor Ramiro Melo de la mano con nosotros, y el capitán, el coronel del SEMPA, y ya los caballitos que estaban ahí tenían un escándalo, le mandamos a bajar la música, lo contrario, el camión se lo encantamos, nos llevamos para Medio Ambiente, como se hizo en el día de ayer. O sea, ¿qué es lo que queremos? Que Higüey tenga convivencia. Ahí hay un dream que está por ahí de los primos de Baní, que creen que Higüey está como chivo sin ley. Ya en esta semana, el miércoles, hay una reunión y se está dando charla de violencia antrafamiliar donde convivan los ciudadanos, pero a través del magistrado. Ese dream se ajusta o tiene que cerrar, porque eso es lo que estoy yo. A mí me abren la puerta, gracias a Dios, en todo lugar, igual que el coronel pulminario. También es de este, que tiene que iluminar más calles, que estamos a oscuras. Entonces, se hizo un curso ahora mismo con 12 representantes de la sociedad de educación vial y seguridad vial. Eso lo tenemos que llevar a través de la fundación de Rafaelito, ponerlo en las redes, que cuando usted ve en la autovía, no ocupe el carril izquierdo, que eso solamente es el carril rápido, eso es para rebasar, ocupe el lento, el de la derecha. Y así es que vamos a tener un Higüey mejor. Pero, como le digo, yo tengo relaciones con todas las autoridades. Muchas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Y el domingo, vayan a votar, que no se van a arrepentir.